¿Cómo se llama usted? Andrés Hernández ¿Andrés Hernández? Andrés Hernández ¿Cuántos años trabajando aquí? Aquí, como ahorita, como unos 10 años ¿10 años? Uh-huh ¿Quién le enseñó a hacer este trabajo? Mi esposa Mi esposa Mi esposa, porque es la que es de aquí Yo soy de otro pueblo ¿Usted de dónde es? De la Mixteca Ahí es otro tipo de artesanía De palma Ok Y es lana Ok 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 ¿Qué es lo que se llama? Sí ¿Qué es lo que se llama? Sí ¿Qué es lo que se llama? Ah, ok Ah, ok ¿Esta tienda es suya? Sí ¿Y puede hablar un poco de los productos que vende? Sí Se vende Este Lo que se labora principalmente aquí en la población Es todo lo que es tejidos de lana Sí Todos los tapetes Y de ahí ahora lo que estamos haciendo es Con los mismos tapetes Bolsas Monederos Como están allá Este Otro tipo de cosas para que tenga más atractivo para la venta Sí Corredores Este Pasilleros Como esos pequeñitos que están ahí al Atrás de usted Sí Entonces ahora ya Hay este Más tipo digamos de productos derivados O sea del tapete De la lana Sí Porque anteriormente era puro tapete Ahorita ya Elaboramos otro tipo de producto Para que haya más venta ¿Sí? Claro ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este tipo de trabajo? Yo le acabo de decir como 10 años Porque Pero mi esposa La familia de ella Ellos sí ya Pues tienen más de 20 años En este tipo digamos de trabajo O sea Desde pequeños empiezan a trabajar Con cosas Tapetitos pequeñitos Como estos Ay perdón Sí 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 Como estos Y ya va uno Este Ahora sí conforme va uno aprendiendo Va uno elaborando ya tapetes Diseños más Más grandes Más Más laboriosos Claro Sí Y entonces esto es algo familiar Sí Sí ya toda La familia pues Varios de la familia se dedican a este tipo de Trabajo ¿Sí? A fabricar Elaborar el tapete A hacerlo Y ya otros A coserlo A manufacturarlo pues O sea se divide en el trabajo Ajá ¿Cómo está dividido el trabajo? Primero le digo la elaboración del tapete O del lienzo O sea los tramos que se van a ocupar para una bolsa O para otro tipo como esos cojines también que están ahí Esos son cojines con paisajes Primero se elabora el tapete Después de que se elabora ya se Se limpia Se prepara Para que se pueda costurar Se pueda elaborar digamos Este Una bolsa Un cojín Diferentes pues productos que se elaboran Un monedero ¿Sí? Y ya este Que se costura Ya se le da el acabado Como ahorita esto Hay quien hace las trenzas Digamos mi nuera Hace las trenzas Y ya Uno lo va detallando Lo va uno cociendo Preparando Para que ya salga a la venta ¿Sí? Así es como está Pero el proceso Digamos Del tejido del tapete Después tiene Tiene más trabajo ¿No? Porque desde que se Tiñe el hilo Desde que se prepara la lana Todo eso Se carga O sea Pues es Es más trabajo El proceso de Hacer un tapete Claro Sí Que se pueda hablar De su jornada de trabajo O sea ¿Cuántas horas trabaja? ¿Qué es lo que hace primero? O sea Un poco De un día ¿Cuál es? Normalmente Pues este Aquí digamos Este Venimos a abrir Para El producto Para que se venda Digamos A la gente Como Estamos aquí Como unas 8 horas 9 horas Pero en lo que Estamos aquí Precisamente Aprovechamos el tiempo En estar Este Preparando pues Las cosas Como Las trenzas Este Te coserlas Sí Pero Pues no Estamos haciendo algo Pues sí Ya sea También el hilo Lo estamos Este Viendo Cuál nos va a servir Cuál no nos va a servir Sí Escogiendo Pues seleccionando Haciendo asas Porque también Hay otro tipo De trabajo Que es En aquellas bolsas Que es No es con trenzas Sino es con asa Allá si se Alcanza A vernos amarillas Una roca Así Es otro tipo De Asa Digamos Que lleva Entonces todo eso Lo hacemos Bueno lo hago yo aquí En lo que digamos La demás gente Está haciendo un tapete O Está tejiendo Está Costurando Digamos La bolsa O los monederos Sí Pero yo estoy aquí Al pendiente de la tienda Como unas nueve horas Pero mientras yo estoy Haciendo las asas O Preparando otras cosas Sí ¿Cuántos Cuestan Cuántos cuestan Sus Mejores Piezas Es que hay diseños Muy laboriosos Pero Aquí digamos Esos productos Cuestan como unos 800 mil pesos Pero Es una artesanía Vamos a decirlo Que un poco comercial Hay otro trabajo Más especializado Que son diseños Digamos De pinturas De Pintores como Siqueiros Diego Rivera Esos llegan a costar Mil Dos mil Tres mil pesos O más Según Según el grado Laborioso Que esté Porque también Dependiendo del tamaño Es una cobija Que está allá abajo Es una cobija Se tarda Digamos Más tiempo En el laboral Se lleva Cuatro Cinco semanas Y esas llegan A costar Ocho mil Diez mil pesos Según Según el diseño ¿Cuál es tu pieza Peorito Para hacer? Paisajes Paisajes Landscapes Paisajes Como estos Son paisajes Por lo que le gusta A uno El campo Hay gente Que le gusta Diseños Digamos De dioses Antiguos Digamos Zapotecos O Aztecas Pero Lo personal A mí me gusta Más hacer Paisajes Gracias 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 Gracias